Música Bueno, mucho gusto, soy la capitán Gabriela Gutiérrez, soy la jefa del servicio de odontología Nosotros estamos aquí para exponerles un poquito sobre la campaña de la salud bucal que estamos teniendo en el Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños Estamos promoviendo la odontología preventiva, promovemos el cuido de la salud bucal a través de una campaña informativa donde nosotros les explicamos a los pacientes lo que deben de hacer para cuidarse la boca y aparte también tenemos promociones dentro de la unidad odontológica donde con la valoración nosotros les damos gratuita la limpieza dental Una vez que el paciente se realiza la limpieza dental con nuestros especialistas ya el odontólogo le explica qué es lo que debe de hacer, cómo se debe de cuidar qué técnica de cepillado específica debe de emplear y así el paciente aparte de que realice una odontología preventiva más conforme a sus necesidades específicas el día que regrese, que le toque regresar a hacerse sus limpiezas dentales pues la necesidad va a ser mucho menor Nuestra unidad odontológica especializada es polifacética Nosotros atendemos tanto a los pacientes asegurados como a los militares, a los derechos habientes y nos estamos enfocando en este momento al público en general, a la población en general que pueden venir y hacer uso de nuestro servicio Nosotros tenemos todas las especialidades odontológicas en la unidad Tenemos 5 odontólogos generales, 7 odontólogos especialistas 5 asistentes dentales y personal administrativo todos enfocados en el cuido de la salud bucal ¿Esta campaña inició? El hospital militar inició la campaña de protegiendo la salud desde el año pasado, sin embargo en este mes de febrero iniciamos ya con la campaña del cuido de la salud bucal sin fecha de terminación por supuesto ¿Desde cuándo hay este servicio en el hospital? Siempre lo hemos tenido, la verdad siempre lo hemos tenido pero lo estamos cada día así como el hospital en general se viene renovando viene ampliando sus instalaciones y mejorando su equipo nosotros también, entonces en este momento ya contamos con un servicio bastante más consolidado bastante más completo donde ya nos podemos dar el lujo de decirle a los usuarios que estamos listos para atenderlos en la necesidad que tengan ¿Estos son unos equipos excelentes no? Sí, la verdad gracias a Dios estamos completos tenemos todo, las sillas dentales los equipos de imaginología con los que contamos y con los medios diagnósticos que necesitamos desde el punto de vista odontológico estamos completos tenemos todo para que el usuario venga de igual forma tenemos ahorita le vamos a mostrar en el resto de las instalaciones tenemos varias áreas donde mejoramos el confort para los pacientes cuando los procedimientos son un poquito más prolongados el paciente se puede recostar y ver cómodamente en la televisión el programa que le guste o escuchar la música que le guste con su botífono y así ese estrés que normalmente nos causaba la turbina o los instrumentos rotatorios que nosotros usamos en odontología pues se elimina ¿Aquí digamos dentro de los servicios de odontología hay implantes? Tenemos todo, por supuesto en odontología general ofrecemos desde obturaciones de resina que son las cosméticas a obturaciones de malgama seguimos ofreciendo exodoncias limpiezas, blanqueamiento entre las especialidades tenemos ortodoncia que es para corregir los problemas de apiñamiento que es lo que normalmente vemos nosotros aparte de los problemas de la articulación temporomandibular tenemos odontopediatría un odontólogo especialista en niños donde ve a los niños desde bebecitos desde que nacen ese servicio es bonito porque aparte de estar interrelacionado con el resto de especialidades dentales también está interrelacionado con el área de pediatría entonces desde que el niño nace si el pediatra ve que tiene algún tipo de necesidad el odontopediatra se traslada inmediatamente le damos cobertura a ese bebé también tenemos prótesis o rehabilitación bucal ahí vienen todo lo que son coronas, implantes todas las rehabilitaciones que necesite el paciente tenemos endodoncia y tenemos al cirujano maxilofacial también ¿Cómo hace, digamos en este caso, el público general para venir a solicitar este tipo de servicios? ok, el que esté cerca o quiera venir puede venir y tenemos en el área de admisión la señorita lo recibe y le explica cómo funciona y inmediatamente le da cita es más, muchas veces dependiendo del caso lo podemos pasar inmediatamente con el especialista o con el odontólogo que le requiera si no, puede llamar por teléfono a los números de base del hospital nuestra extensión es el 8303 marcan igual, le recibe nuestra admisionista y ahí mismo hacemos la cita eso nos funciona mucho para los pacientes que vienen de lejos para que no vengan a perder el tiempo o que vengan específicos muchas personas vienen y aprovechan el día para hacer diferentes citas dentro del hospital entonces aprovechamos y ya tiene su hora de cita odontológica también ¿cuáles son los problemas de cuidado bocal? hay tres enfermedades que tenemos entendido correcto, las personas normalmente acuden al servicio por tres problemas importantes la halitosis que es el mal olor en la boca que percibimos las enfermedades periodontales y las caries dentales que igual, las caries dentales y la enfermedad periodontal son las causas principales de halitosis ¿verdad? tenemos que básicamente los tres problemas están relacionados al acúmulo de placa bacteriana cuando nosotros normalmente el domingo por ejemplo que solemos esperar un ratito para cepillarnos inmediatamente la boca nos sentimos la boca un poquito como masocita y eso se llama placa bacteriana que es el acúmulo de las bacterias que viven normalmente en nuestra boca junto con los alimentos los restos de alimentos eso se vuelve una placa pegajosa que se pega en nuestros dientes en la superficie de nuestros dientes que si no retiramos de forma inmediata nosotros con técnica de cepillado esa placa se vuelve se empieza a calcificar y se empieza a pegar en la parte de abajo de nuestro diente ocasionando enfermedades periodontales iniciando por ginginitis que es la inflamación de las encías cuando nosotros normalmente decimos ay es que me sangró un poquito será que me lastimé cepillándome no, es porque ya hay un problema periodontal ahí que tenemos que resolver el tema es que ese problema periodontal ya no lo podemos resolver nosotros desde nuestra casa ya tenemos que ir donde el odontólogo para que el odontólogo nos explique nos dé una limpieza dental nos dé una técnica de cepillada adecuada a nuestro caso específico para poder nosotros después hacer un mantenimiento oportuno en nuestra casa de igual forma la caries nosotros decimos ok, ¿qué pasó con la caries? la caries es básicamente ocasionada por lo mismo cuando nosotros dejamos los restos de comida dentro de nuestra boca las bacterias se alimentan de estos restos de comida ocasionando que la superficie del diente se dañe esa superficie del diente se va creando grietas donde ya el diente está necrótico donde ya está muerto entonces igual tenemos que ir donde el odontólogo para que el odontólogo haga la corrección oportuna de esa enfermedad nosotros normalmente esperábamos a que la enfermedad evolucione y mientras no me duela no voy donde el odontólogo ¿qué es lo que pasa? mientras más tiempo dejemos el tratamiento va a ser bastante más incómodo por eso es que es común que le tengamos temor al odontólogo si nosotros hacemos una odontología preventiva correcta mientras más pronto vayamos al odontólogo menos problemas vamos a tener y menos traumático va a ser para nosotros desde el punto de vista psicológico ya la odontología es sumamente sencilla solamente es dar el paso una vez que damos el paso ya la odontología se vuelve un medio de vida como el tema de la salud en general ahora está muy de moda que tenemos que alimentarnos de forma correcta tenemos que hacer ejercicio bueno parte de nuestra salud general es el cuido bucal todo lo que nosotros ingerimos todo lo que nosotros nos llevamos a nuestra boca es lo primero que llega a nuestro cuerpo si nosotros no digerimos bien esos alimentos si no los masticamos de forma correcta pues vamos a tener un montón de enfermedades sistémicas posteriores ya sea las críticas úlceras etcétera que de hecho nos van a ir deteriorando nuestra salud general es ahí la base del cuido bucal primero tenemos que enfocarnos en nuestra boca para posteriormente ver el resto de nuestro cuerpo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.